Sobre todo, tú hazme caso a mí, ¿eh? Vamos a aprovechar las bandas, las dos bandas. Mi papá sabe mucho de fútbol. ¡Venga, chavales! ¡Vamos a enseñarles cómo se juega! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Peleando por el balón! Siempre está mirando los manolos y el chiringuito y nunca se pierde un partido. ¡Venga, Mamadou, pasa! ¡Mamadou, pasa! ¡No, tú solo! ¡Va, Mamadou, pásala! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Tú solo! Me encanta venir a verme jugar y siempre me da consejo. Panenka, recuerda que si hay un penalti, tú lo tienes que tirar a lo Panenka, con la zurda. Pero a veces se emociona demasiado. A mí me da un poco de vergüenza. Porque lo estamos haciendo muy bien. A ver, Luis, tú vas a cubrir al número cinco, ¿vale? Y Nacho, tú te vas a mover por la banda. El entrenador dice que no pasa nada, que no le hagamos mucho caso. ¡Mejorando las coberturas, chicos! ¡Doblet pivotes! ¡Doblet pivotes! A veces no lo reconozco. ¡Mi delito de mi vida! ¡Esa sí lo hace un genio! ¡Esa sí lo hace un genio! ¡Y esa es mi chico! Si un día no puede venir, tampoco pasa nada. ¡Pink y taca! ¡Pink y taca! ¡Se refia a los aragonés, tío! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!